Amigas, amigos, muchas gracias de todo corazón por apoyarnos en la lucha contra el robo de combustibles, el llamado huachicol. Es una ilegalidad, una inmoralidad, un acto de corrupción que teníamos que enfrentar. Está costando molestias porque temporalmente va a haber desabasto transitoriamente. Tenemos gasolina y diésel suficiente en el país. Hay reservas suficientes de gasolinas. Es cosa nada más de cambiar el sistema de distribución, controlar los ductos, porque antes los tenían abiertos por completo y se ordeñaban los ductos. Ahora se cierran y se abren de acuerdo a el control para que no haya fugas y para que no se siga manteniendo este mercado negro que daña a la nación. Más de 65 mil millones de pesos se robaban cada año. Por eso esta decisión de decir no al huachicol y no nos vamos a dar por vencidos. A ver quién se cansa primero. Porque hay acciones de sabotaje. Llamo a que toda la población nos ayude. Hemos echado a andar, se ha empacado, se ha llenado el ducto de Tuxpan, Azcapotzalco, por poner un ejemplo. Y tres días en la noche, prácticamente a la misma hora, a las 10, 11 de la noche, lo hicieron ayer, nos rompen el ducto para que nos afecte el abasto de combustibles. Afortunadamente ya tenemos vigilancia en todo el ducto. Me están respaldando soldados, marinos, policías y me está respaldando la gente. Me está respaldando el pueblo. No sé si se enteraron. Ayer se dio a conocer una encuesta en el periódico Reforma y el 75% de los mexicanos está a favor de que se acabe con el huachicol. Y vamos a hacerle caso a la gente. Vamos a seguir adelante. Poco a poco se va a ir normalizando la situación. No caigamos en pánicos, en compras precipitadas. Si tienen combustible, no se preocupen, no se va a acabar la gasolina. Administren lo que tienen y no consuman más de lo necesario para que de esta forma podamos regularizar el abasto en la Ciudad de México y en todo el país. Vamos a resolver este problema. Les voy a estar informando constantemente. También aprovecho para decir que es falso lo que dice un periódico de Estados Unidos, el Wall Street Journal, de que estamos comprando menos gasolina en el extranjero. Pero no, desgraciadamente, estamos comprando más. El desabasto es por el combate al huachicol. Nada más que parece que este periódico no hizo la investigación suficiente. No actúo con profesionalismo, pero que no haya ese tipo de rumores y que no tengan efectos esos rumores, que no tienen ningún fundamento. O sea, puedo probar con datos que estamos desgraciadamente comprando más gasolina en Estados Unidos para que no falte el abasto. Y vamos a resolver pronto este asunto. ¿Quieren jugar a las vencidas? No van a poder. Con la voluntad del pueblo de que se acabe ya de una. Es para siempre la corrupción y la impunidad. Ya basta de robos y de saqueos. Vamos a poner orden. Cero corrupción, cero impunidad. Me canso, ganso. ¡Gracias! Gracias.